Yo quiero decirte a ti que esa planta tiene 20 años funcionando, 20 años. Y ellos la remozaron por un problema que tuvieron, en el cual convinieron a abrirla a través del chantaje y la extorsión de un grupo que ahí hay, de un grupo que le dio unas declaraciones a usted ahora mismo, que son sinvergüenzas. Supra sinvergüenzas. Dígale que le busquen la guagua, pregunte eso. Vamos el liderazgo a limpiarlo, a sacar ratas de las comunidades. Esos son chantajistas, extorsionadores. Eso que usted entrevistó, que usted entrevistó ahora, que le entregaron una guagua y que cogieron muchos ahí de así, de 50 y de 30 mil pesos. De eso es que tiene que estarse hablando. Y nosotros, nosotros hemos dicho que la planta no va a abrir. No porque está ilegal, porque no está ilegal. El Estado Dominicano le dio una licencia hace 20, 25 años. Sino porque ellos se han convertido en corruptores. Y han recibido, se han llevado del chantaje de ese grupo. Y por eso nosotros no queremos que esa estación abra. Ahora bien, nosotros intimamos esa estación a que cierre hasta que nos diga a quién fue que le dio las guaguas. Le dio las guaguas, le dio los 30, le dio 50 mil, le dio los 100 mil. No porque no tenga que estar abiertas, porque tiene 20 años y nosotros somos gente transparente. Entonces, vamos a estar claros. Esos delincuentes que hoy hablan y van de que hacer huelga, ¿eh? Porque fueron los que recibieron la gran cantidad de dinero que hoy esa estación de combustible no se atreva a dar. Y va a tener siempre esos problemas porque temen, tienen miedo. ¿Dónde está la guagua? ¿A qué no se atreven a sacar la guagua? Ese señor, ¿quién sabe dónde está? Dígale al señor Jacobo que diga dónde está la guagua. Que la saque y se la entregue a esas personas. Que él es el que ha dirigido esa comunidad. La ha atrasado por años, esa comunidad. La ha atrasado por años. Dígale que como él es líder de la comunidad y él recibió la guagua junto a un grupo. ¿Verdad? Que la entregue y que digan, ¿está ahí dónde está y para quién? Porque ya la iglesia negó que no tiene, no tiene ese vehículo. ¿Usted sabe dónde está la guagua? No, yo quiero que Jacobo y el grupo digan dónde está y la presenten. Sencillo. Y que dejemos estar queriendo presentar una cosa. Que nunca han sido morales. Nunca han tenido dignidad. Y todo aquí conoce, conoce el currículum, el pedigrí de cada quien. Y lo vamos a sacar en su momento. ¿Cómo usted se ha hecho de Dochelle? ¿De qué manera usted se hizo de Dochelle? Aquí. Porque se encontraron con un comunicador alcalde que está prestado aquí. Que está prestado aquí. Que gana 78 mil pesos y Abel Martínez gana 450 mil. Y gana menos que todo el mundo aquí. Pues el ejecutivo da el tomando. Entonces, nosotros vinimos aquí con un principio. Y tenemos que estar claros. Esos delincuentes comunes que han estado atrasando los barrios. Hay que eliminarlos. Eliminarlos moral y físicamente. Para que sean muertos vivos. Eliminarlos. No hablo de crimen. Eliminarlos. Eliminarlos moral. Y que anden por ahí demoralizados. Y que anden por ahí demoralizados. Y que anden por ahí demoralizados.